Me han sorprendido con esta invitación que me hace la Casa del Poeta Peruano Filial México y la Universidad Autónoma de Morelos. Así que, si Dios quiere, en el mes de mayo voy a estar saliendo hacia allá. El evento se llama Tercer Encuentro Internacional de Arte y Literatura. Son invitados especiales de distintos países. De Argentina somos dos los invitados. Una destacada escritora de San Lorenzo, Santa Fe. Y Nancy Vilalta. Y bueno, en este caso me ha tocado a mí como mi carácter de miembro de honor de la Casa del Poeta Peruano. Qué ironía, ¿no? Porque soy argentino. Pero en fin, creo que es un título honorífico importante lo que me dieron los peruanos. Además de la medalla que ustedes ya conocen. Y lo bueno de este evento es que no se va a hacer en un solo lugar. Todos los días, en las dos jornadas diarias, se van a hacer en distintos establecimientos educativos universitarios. En distintas universidades, en dos ciudades, en Pantla y en Cuernavaca. Aparte de la universidad que está en México, capital. Entonces vamos a tener todos los días públicos diferentes, públicos renovados. Para mí creo que es un gran honor poder viajar a México representando a la Argentina. Y con el peso de la invitación, ¿no? Porque también la invitación viene a ser una especie de peso en la vida de uno. Porque hay que colmar las expectativas de los organizadores. Y bueno, estamos en eso. ¿Cómo se siente reconocido cuando viaja al exterior? ¿Como el escritor millonero argentino o el escritor argentino de las cataratas? Y bueno, es una mezcla porque este camino de la literatura y el arte no es fácil de recorrer. Muchos me conocen en Misiones, muchos me conocen acá en la zona, en la triple frontera. Pero uno está en el camino para que algún día uno goce del reconocimiento que gozan las grandes figuras de la literatura del mundo. Estamos trabajando en esa dirección. Misiones. Misiones.